Hay una tradición en Punta Cana. No hay ningún acto que don Frank esté, que él no le dedique su palabra y su sabiduría. Adelante. No, perdón, yo no debía haber hablado porque no tenía eso en plan, pero realmente me siento muy orgulloso, muy contento. Porque nosotros siempre lo que hemos considerado que hay que promover lo criollo, lo nacional, y sentirnos orgullosos de lo que producimos en República Dominicana. Mira la alegría de tener un cigarro lancho dominicano, con productos dominicanos. Y estamos brindando Ron Bermúdez, tradición histórica de la República Dominicana, en cuanto a los rones. Y cerveza canita, la cerveza que es de dominicanos, no es de extranjeros, nada contra los extranjeros, pero tenemos que promover lo nuestro primero. Y yo creo que eso es muy importante. Yo sí hacía apuntado una cosa. César fue arquitecto. César es tabaquero. Porque su amor y su pasión por el tabaco están en el más alto nivel de cualquiera. Y su orgullo y su forma de expresarse es de ese amor y ese aprecio que tiene por ese producto que comenzó hace ya muchos años en tamboril y que se está convirtiendo en una marca nacional. Yo me siento muy orgulloso y en nombre de la familia Punta Cana le damos la cordial bienvenida y nos sentimos orgullosos de tenerlo a ustedes como parte de la familia Punta Cana. O sea que bienvenido y mucho éxito. Y antes de concluir, quiero recordarte, el lugar no es pequeño, es que en Punta Cana la tradición es comenzar sin prisa pero sin pausa. E ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y estamos seguros que ustedes van a crecer, crecer y crecer aquí en Punta Cana. Bienvenido y felicitaciones. Aplausos